Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Este domingo 19 de enero de 2020, ya nos estamos acostumbrando y suponemos que es un bonito número, un número redondo y esperamos que eso influya para que el devenir de nuestra sociedad entera mejore en el 2020. Depende también de nosotros, depende de la idea que tengamos de la política y no solo denostar la política. Nos han querido convencer y usted lo sabe, hay toda una campaña mediática del gran conglomerado mediático que pretende que miremos a la política con ese desprecio, como que si la política fuese algo malo y no es así, nos tenemos que comprometer con nuestra sociedad y el camino para hacerlo es precisamente la política y por eso nos vamos a ir inmediatamente, como siempre digo, por estas magias de la tecnología, nos vamos a ir inmediatamente a México, a Ciudad de México, esa megalópolis que siempre planteará desafíos y cualquier sociedad, ciudad, perdón, es un desafío, ¿cómo será Ciudad de México? Ahí está Gabriela Riva de Neira. Para este domingo ya transitando su segunda semana con las otras compañeras, otros compañeros que usted sabe que siempre estuvieron en la Embajada de México acá en Quito y que hoy están allá en Ciudad de México asilados, así lo que les concedió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo está tu vida allá en México? Hola Javier, un saludo muy especial a ti y a toda la Plataforma Colectivos y a través de este medio a todos los seguidores. En efecto, hemos llegado hace pocos días a una Ciudad de México en calidad ya de exiliados de nuestra patria, lo cual es sumamente doloroso, pero además decirles que acá hay una gran solidaridad de compañeros y compañeras que apoyan la causa no solamente del Ecuador, sino de América Latina luego de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Así que bueno, nos estamos estableciendo, estamos organizando nuevamente nuestras vidas, la cotidianidad, la escuela de los niños. Yo tengo dos hijos menores de edad de 12 y 9 años, así que bueno, tratar de poner todo en orden para continuar con el trabajo político. Aquí decían funcionarios del actual gobierno que no sabían por qué te habías ido a la Embajada de México, que no había técnicamente nada contra ustedes. Decían eso. ¿Tú cómo leías o cómo escuchabas esas cosas? Parece que ya en el Ecuador nos estuviéramos acostumbrando a una serie de contradicciones tanto del presidente Moreno como de sus voceros. Es decir, decían que no entendían por qué nuestra permanencia o mi permanencia en particular en la Embajada de México en Quito. Sin embargo, nos hicieron acusaciones públicas a través de todo un entorno mediático que se generó para plantar la idea de que nosotros éramos los principales responsables del intento de golpe de Estado de octubre pasado. Pero realmente lo que me lleva a pedir asilo político al gobierno mexicano no es solamente los hechos de octubre. Esto viene mucho antes, Javier, y yo quiero recordar a los ciudadanos y ciudadanas que hace año y medio apenas María Paula Romo ingresaba a ser ministra de gobierno, yo le denunciaba a ella que había encontrado agentes de inteligencia siguiendo mis pasos, interceptando mis comunicaciones, no solamente las mías, sino la de mi esposo, la de mi familia, y en ese sentido una violación total a la integridad de mi persona. Cartas que nunca tuvieron contestación, más bien se fueron profundizando estas acciones con el tiempo hasta llegar a una violación directa de la intimidad de mi propio domicilio. Militares, policías, drones, personas encapuchadas que intentaron de forzar el ingreso a mi casa con aparatos tecnológicos, estando mis hijos al interior. Todo esto está registrado incluso en el EQ911 donde yo llamaba a poner las alertas. Y lo casual de ese día, por ejemplo, es que mientras yo regresaba de Riobamba llamo al EQ911, alerto a través de una llamada que me hace uno de nuestros vecinos que están forzando ingreso a mi domicilio, personas encapuchadas, y cuando llega el patrullero para evidenciar qué es lo que pasaba, estas personas se subieron al balde de la camioneta y prácticamente se fueron en el propio patrullero y nunca más pudieron explicar qué fue lo que pasó con ese caso. Obviamente todo este seguimiento extrajudicial que lo denuncié reiteradas veces durante este año y medio se profundizó los días del paro. Recordarán ustedes que como vocera de la bancada de la Revolución Ciudadana el día 3 de octubre dimos rueda de prensa en el hall de la Asamblea a luz pública frente a todos los medios de comunicación pidiendo que la Asamblea sesione para invocar al artículo de la Constitución que establecía la muerte cruzada como mecanismo de reestablecimiento de la democracia. Sin embargo, eso fue tomado en cuenta para empezar o profundizar esta absurda persecución política y judicial. A ver, Gabriela, mencionas a María Paula Romo, la ministra. Ella era conocida como una persona que defendía las garantías individuales. ¿Qué pasó? ¿Qué lectura tú haces? ¿Quién es hoy María Paula Romo? Y no solamente eso. Recordamos el origen de la participación política de la ministra Romo junto con otros actores políticos que están involucrados hoy mismo en el gobierno del presidente Moreno como una alternativa de restitución y respeto de la democracia, de los derechos humanos, entre otros. Sin embargo, ha demostrado y queda para la historia del país y para la historia de América Latina y del continente que fue la causante de la más brutal represión hacia el pueblo ecuatoriano el pasado mes de octubre. Tema que ya no solamente forma parte de nuestros discursos como opositores políticos, sino que ya forma parte de los informes de los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Y es algo que la propia CIDH reconoce en este último informe publicado. La represión provocada desde el gobierno, obviamente a cargo de la ministra Romo, la cual ha dejado mucho que decir y que desear. Sin embargo, la vemos condecorada por Estados Unidos, la vemos muy de cerca, ampliando la cooperación con Estados Unidos y sus agencias en Ecuador, el Fondo Monetario Internacional, la USAID, entre otros, de tal manera que ahora me parece que se configura todo el escenario que nosotros lo veníamos advirtiendo antes incluso de terminar el gobierno de la Revolución Ciudadana, que era toda esta reconstitución o recomposición del conservadurismo en la región de la mano con el Departamento de Estados Unidos de Norteamérica para recobrar esa cierta hegemonía que le permite tener injerencia directa en las políticas soberanas de cada uno de los países y por eso no es casual que en este preciso momento tengamos tantos retrocesos que están golpeando fuertemente a nuestro pueblo y a los pueblos de América Latina. Dices brutal represión y en efecto hay informes de organismos tanto nacionales como internacionales, lo has mencionado a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno responde diciendo ese informe está muy sesgado, no refleja la realidad de lo que sucedió en octubre del año pasado en Ecuador. En efecto eso es la versión que ha mencionado el presidente Moreno, la ministra Romo, el ministro Jarrín, de manera reiterada, es decir que casi todo fue un invento, que los muertos fueron accidentes casuales, que no fueron asesinados en esa paralización, que los heridos no, solo son exageraciones, es más, por versión propia de una de las personas que fueron heridas en el paro, Yajaira, que dice con absoluta claridad que incluso a ella se le ha negado su historial clínico y hay personas que han sido negadas su historial clínico porque han determinado en los hospitales donde fueron atendidos los heridos de octubre que no se puede dar ninguna información sobre la situación en la que llegaron a los establecimientos de salud, sin quitar con eso las aprehensiones ilegales, las torturas realizadas en las aprehensiones, que además forman parte ya de estos expedientes y de estos informes. De tal manera que, insisto, aquel modo contradictorio, discursivo de parte del gobierno se cae por su propio peso al ser pura demagogia que están implementando para tratar de salvar en el poco tiempo que les queda la poca credibilidad que también les queda. Recordemos que el 84% de la población ecuatoriana rechaza y cuestiona el gobierno del presidente Moreno. Así que estos son muchas veces discursos que les permiten incluso generar cortinas de humo para tapar los verdaderos problemas en la falta de gobierno y liderazgo que tenemos en el Ecuador. Dijiste también que ya el 3 de octubre se hace una rueda de prensa ahí en Asamblea y se hace la propuesta de la muerte cruzada. Algunos están diciendo, otras lecturas dicen, que quizás fue una precipitación proponer ya la muerte cruzada temprano en octubre y que quizás esa precipitación explica la postura del movimiento indígena. ¿Qué respondes a eso, María Gabriela? O Gabriela, perdón, te dije María Gabriela. Disculpa, disculpa. No hay problema, Javier. Eres en realidad Gabriela Alejandra, así que no tengo por qué cambiar las identidades de las personas. Gracias. Me parece que ya en esos días sentíamos como país lo que venía siendo una convulsión social muy compleja, producto de la toma de decisión del presidente Moreno del alza de combustibles y del nuevo paquetazo enviado hacia la Asamblea Nacional. En ese sentido, recordemos que ya llevábamos dos días de paro nacional promovido en primera instancia por el sector del transporte y seguido por el sector estudiantil. Ese día, jueves 3 de octubre, la Asamblea Nacional realizó su última sesión y decidió cerrar la Asamblea y prácticamente los asambleistas se fueron de vacaciones a sus casas. La única que quedó en pie fue en la bancada de la Revolución Ciudadana denunciando cuáles eran los alcances de esa medida económica. Ya estábamos en estado de excepción y recordemos que la Asamblea Nacional tiene por mandato constitucional la posibilidad de revisar el estado de excepción, su válidez e incluso revocar la medida de estado de excepción. El estado de excepción lo que hizo fue acentuar los ánimos, digamos, en la población y convocar a reforzar la movilización y el paro que se había generado. De tal manera que este estado de excepción sirvió como un justificativo para que el gobierno pudiera implementar esa arremetida a través de la utilización de la fuerza, trucutus, bombas lacrimógenas caducadas que luego fueron aceptadas por la propia ministra Romo y todo un grado de violencia generada por las Fuerzas Armadas frente a la población. Las muertes, los heridos, las torturas, pudo evitarse si la Asamblea Nacional tomaba el liderazgo que le correspondía en ese momento. Sin embargo, se fue de vacaciones y ante eso nuestra indignación total. Posterior a eso, el movimiento indígena y la dirigencia, el movimiento indígena, las bases en primera instancia, deciden sumarse al paro en diferentes puntos del país. Las bases superan la dirigencia y una dirigencia obligada a asumir el liderazgo de esta paralización pues se pone al frente. De tal manera que el correísmo, como es reconocido, o quienes estamos al frente de la Revolución Ciudadana, decidimos en ese momento replegar nuestras convocatorias para dejar que sean las organizaciones sociales que asuman el liderazgo y el protagonismo en un momento creíamos fundamental y esencial de la transformación del país. Sin embargo, con mucho dolor vimos como una parte de la dirigencia termina negociando con el gobierno de Moreno, se frena el paro y con ello prácticamente la presión que se tenía para que el gobierno baje el paquetazo, no vuelva a hablar de la subida de los combustibles, pero sobre todo implementa y recoja una política de redistribución social, que es además la propuesta del otro sector del movimiento indígena, también con el cual tenemos muchas coincidencias. De tal manera que creemos que muchas de las cosas que pasaron en octubre, que hoy son evidenciadas como violación de derechos humanos, pudo haber sido evitado si la Asamblea tomaba o hacía el trabajo que tenía que hacer, sin embargo, con mucho dolor y vergüenza hacia el pueblo ecuatoriano y ante el mundo. Podemos decir que la ineficiencia institucional, en ese caso, ayudó a que se concretara esta serie de violaciones de derechos humanos. ¿Y qué hacer, Gabriela? Porque dices una parte de la dirigencia indígena decidió negociar el famoso domingo aquel y da por terminado el paro, hace una serie de exigencias, incluso la salida de la ministra Romo, del ministro Jarrín, los tenemos todavía en sus puestos, no se les hace caso, el paro se termina, políticamente se puede decir que se frustran determinadas ambiciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo recomponer las relaciones con parte de la dirigencia indígena? Porque no se puede negar la importancia que tiene el movimiento indígena. Me parece, el movimiento indígena tiene una historia además fundamental en el cambio de la política de nuestro país a raíz de la movilización de los 90. Y eso no solamente generó un hito en nuestra historia, sino en toda América Latina, en lo que refiere a pueblos y nacionalidades. De tal manera que en base a esa lógica, recordemos que la revolución ciudadana inicia en el 2006 con esa propuesta transformadora del Estado plurinacional, justamente reconociendo esa lucha histórica del movimiento indígena. Pero además aquí yo sí quiero ser siempre muy enfática y hacer una distinción que permita clarificar cuál es la situación del correísmo, de la revolución ciudadana con el movimiento indígena. El movimiento indígena no es un tema de un solo saco, no hay cómo analizarlo de una sola manera. Hay varias tendencias y tendencias políticas e ideológicas al interior del movimiento indígena. Hay una cúpula del movimiento indígena que ha sido amanuense a la derecha nacional y a la derecha internacional. Muchos de sus dirigentes incluso formados gracias a becas dadas por Estados Unidos en diferentes institutos y que son los que han pasado de gobierno en gobierno prácticamente en un acomodo permanente y siendo oposición a la corriente progresista. Por otro lado, ha mantenido también parte de esa dirigencia a través de organizaciones de segundo y tercer grado y hasta la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indígenas, que fue la primera organización indígena del país reconocida formalmente. Esa, como la FENOCIN, como tantas otras, mantuvieron en cambio una línea diferente de construcción al socialismo, que fue lo que planteó la Constitución de Montecristi. De tal manera que hago esa separación para saber en qué momento nos tenemos que ubicar y en qué momento tiene que plantearse una alianza estratégica, sabiendo que las bases del movimiento indígena, muchas de ellas, fueron las que sostuvieron la Revolución Ciudadana durante los 10 años de su vigencia. De tal manera que me parece hay una puerta, aquí no tiene nada que ver con protagonismos individuales, ni siquiera partidarios, sino ya una concepción de qué es lo que queremos plantearle al país, una agenda programática que incluya la lucha del movimiento indígena, que incluya la lucha feminista, que incluya la lucha de las organizaciones ambientalistas en el país, es decir, las organizaciones que hace algún tiempo eran invisibilizadas y que han tomado mucho protagonismo en la política nacional y que nos parece interesante en este momento para plantear este gran frente de la esperanza o este frente que permita construir una visión más clara hacia las elecciones del 2021. A esto se suman otras organizaciones sociales, como los trabajadores, por ejemplo, un sector de ellos, y organizaciones políticas que tienen el interés de avanzar hacia esta agenda programática. Ahora, ¿qué hacer o qué se está pensando hacer, Gabriela? Porque es necesario, aunque sea una parte de la dirigencia indígena, en octubre el protagonismo de esa parte les hizo decir cosas que también fueron un golpe para el llamado correísmo, para la revolución ciudadana, porque muchos sostienen que hubo, reitero, errores estratégicos, porque no se pudo avanzar más en las protestas de octubre y en parte se explica por lo que dijo esa dirigencia indígena en octubre y que golpeó, por lo menos es mi lectura, Gabriela, que golpeó, aparte del correísmo, aparte de la revolución ciudadana. ¿Qué hacer para recomponer relaciones? No ha sido sencillo llevar todo este tiempo de oposición. La revolución ciudadana ha sido la única organización política que desde el inicio del gobierno del presidente Moreno hasta la fecha no ha cambiado su posición, es decir, somos oposición al gobierno neoliberal del presidente Moreno. Y eso no lo hemos cambiado y lo seguiremos siendo. Ahora, lo de octubre genera también un giro en ciertas líneas discursivas y cierta hoja de ruta de estas organizaciones políticas y sociales, que viendo además que el gobierno de Moreno cae en picada, quieren saltar en ese momento para poder también tener una presentación o una carta de presentación ante su población, ante sus propias bases, frente al proceso electoral que viene. Y pongo el proceso electoral que viene porque de una u otra manera esos dirigentes, parte de esa dirigencia, del movimiento indígena y de otros sectores que fueron protagonistas de octubre, son justamente posibles candidatos, tanto parlamentarios como al binomio presidencial del 2021. Ahí es donde nosotros tenemos que tener una claridad también estratégica. Y no me refiero como correísmo, me refiero como progresismo. ¿Qué es lo que el progresismo va a plantear al país una vez que ya hemos visto los retrocesos de una política neoliberal, no solamente en Ecuador, sino en Brasil, en Argentina? Lo que ha pasado en Ecuador en dos años fue el producto de lo que dejó Macri en cuatro años en Argentina. Hay una similitud en las acciones políticas de Bolivia cuando Áñez retoma justamente toda esa agenda neoliberal a ser implementada a raíz de un golpe de Estado. Entonces, todo esto reconfigura una realidad regional que tiene que ser analizada, que tiene que ser además confrontada por estas organizaciones sociales, porque no podemos volver al Ecuador como si fuéramos isla aparte nuevamente. Demostramos que solamente unidos a otros polos progresistas podemos cambiar la geopolítica. Y esa es la amenaza que significamos para los Estados Unidos y por eso esta arremetida neoliberal. Ahora hay que ver qué tanto de esa dirigencia indígena, que tanto de esas organizaciones sociales van a seguir siendo cómplices de estas arremetidas y de esta injerencia, o decidimos realmente despojarnos de intereses particulares e individuales y apostar realmente hacia la reconstrucción del polo democrático y progresista en el Ecuador. Ahora tenemos a México y Argentina como sostén de esa reconstrucción, pero obviamente en Ecuador tenemos que analizarlo mucho y siento todavía que no estamos en esas condiciones o en la madurez política de hacerlo. Eso me preocupa de sobremanera porque el tiempo pasa y a noviembre de este año vamos a tener que inscribir candidaturas y en ese sentido sabemos que sin una coalición progresista pues se pone en riesgo el siguiente periodo de gobierno donde los socialcristianos a la cabeza de Jaime Nebot serán los primeros en ver frotándose las manos desde lejos cómo el progresismo sigue sin encontrar una hoja de ruta y un encuentro en el país. Pero en concreto, Gabriela, Revolución Ciudadana está trabajando para recomponer esas relaciones Movimiento Indígena, otros sectores sociales para ir armando ese gran frente progresista que sobre todo tiene que oponerse a las políticas neoliberales. Exacto, ese tiene que ser el objetivo fundamental de la agenda programática, entre otros como temas de soberanía territorial, por ejemplo, recursos naturales. Hay mucho, mucho por conversar y por debatir. Estamos nosotros con algunos acercamientos ya con organizaciones políticas, algunas organizaciones sociales. No es fácil, sabemos que también hay secuelas, hay resentimientos, también hay mucha potencialidad en este frente. Así que es un trabajo que hay que hacerlo despacio sin tener mucho apuro para no torpedear, pero sabiendo que estamos contra el tiempo. Así que esperamos realmente ser lo suficientemente capaces para hacerlo, confío mucho en mis compañeros y compañeras que asumieron esa tarea en el Ecuador, así que vamos a estar apoyando toda esa tarea. Solos el correísmo no alcanza y ninguna otra organización social ni política alcanza sin el correísmo. Así que tenemos realmente que llegar a una alianza estratégica que nos permita sobreponernos de este mal momento que tenemos en el país. En tu análisis, Gabriela, yo sé que estás recién llegada, prácticamente recién llegada a Ciudad de México, que te estás asentando, que tienes que resolver problemas concretos para la vida cotidiana, pero en concreto, ¿qué crees tú que hizo mal la Revolución Ciudadana que suscitó el resentimiento en determinados movimientos, incluido el movimiento indígena? Insisto, con una cierta cúpula del movimiento indígena, porque realmente las bases del movimiento son los que sostuvieron la política social, cultural, económica, productiva de la Revolución, también especialmente en la parte de la sierra del país. Me parece que no hay que confundirnos mucho y echarnos toda la mea culpa. Hay intereses políticos anclados e intereses económicos muy claros en la agenda neoliberal en el Ecuador. Me parece que no fuimos lo suficientemente capaces de tener esa lectura a tiempo. Cuando ya alertamos de la restauración conservadora, cuando fue el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil y empezó toda la persecución en Argentina, estábamos a tiempo de alertarnos o de fortalecernos en ese imaginario del golpe que íbamos a tener. Sin embargo, el exceso de confianza en ciertos actores políticos, empezando por el mismo presidente Moreno y en otros como María Fernández Pinoza, como Gustavo Baroja, entre otros, que eran parte de la línea dura de la izquierda del país, que lastimosamente han sido cómplices de todo lo que ha pasado en el tema de la desestructuración del Estado y con eso la afectación de los derechos hacia la gente. Creo que ahí hay una tela que cortar. Creo que faltó mucho trabajar sobre el tema de la formación y capacitación política desde los actores políticos hacia las bases y el cambio de la matriz cultural que lastimosamente no fue parte de la agenda programática de la Revolución Ciudadana. Lo digo esto porque es algo que nos golpea especialmente en la falta de comprensión con las clases medias de nuestro país y estos nuevos sectores políticos que emergen y que han protagonizado estos últimos momentos. Así que son temas para discutirlos, no son fáciles, son de mucha profundidad, pero yo creo que eso nos da el rasgo para saber que cuando volvamos vamos a ser mejores a lo que pudimos hacer y por supuesto vamos a volverlo a hacer como ya lo hicimos en el 2006 cuando el país prácticamente estaba destrozado y la desesperanza triunfaba, pues pudimos hacerlo, ahora nuevamente sé que podemos hacerlo. ¿No te parece también, Gabriela, que hubo un fallo de comunicación que más se apeló a la propaganda que a la verdadera comunicación política para ir educando, no lo quiero decir desde arriba para abajo, desde los superiores a los inferiores, no, no lo quiero plantear así, pero sí iniciar un proceso de educación política con una comunicación más política que propagandística? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y ese también fue uno de los errores. Colapsamos en el modelo del marketing cuando dejamos a un lado el modelo de la comunicación política necesaria para también la formación. Hicimos cosas extraordinarias, por supuesto, la misma comunicación que tenía Correa en las sabatinas, en sus visitas territoriales, fue parte de esa formación ciudadana, pero hizo falta institucionalizarla, hizo falta fortalecer canales de comunicación alternativos, también a los medios de comunicación alternativos y comunitarios. Yo creo que ahí también tenemos una deuda con esos sectores y creo que ahora son los sectores que se han mantenido más bien muy coherentes en la línea de comunicación que pueda permitir que la ciudadanía reciba el otro lado de la noticia, lo que jamás ven en los medios monopólicos, en los medios corporativistas, son estos medios los que están apoyando también a levantar la conciencia de la gente. Sí, la verdad es que va quedando cada vez más claro que esos grandes conglomerados mediáticos, los medios comerciales que tienen una clara línea editorial que es la ganancia económica, por un lado bloquean y por otro lado blindan, han pasado del bloqueo al blindaje y eso es lo que hemos visto en Ecuador es lo que estamos viendo en la Argentina blindaban a Macri y ahora tienden a bloquear a Alberto Fernández lo hacen en México han empezado también a golpear muy duramente a Andrés Manuel López Obrador bloquearlo y blindarán a lo peor del PRI esta es una realidad que ya no se puede que ya no se puede ocultar pero yo creo que no se tenía que victimizarlos a los medios contestarles sí pero nunca demandarlos creo que en eso nos faltó una política incluso mucho más radical Javier a ver los medios de comunicación corporativistas están a clavos a intereses económicos de tal manera que en esa lógica siempre van a jugar a la manipulación que genera imaginarios sociales como tú lo afirmas y en efecto para empujar lo que quieren empujar y lo que les interesa y para tapar lo que quieren tapar de los nichos de corrupción institucionalizada y privada que están alrededor de estas élites económicas en nuestros países así que esos debates de la ley de comunicación de la democratización de la palabra entre otros que los teníamos especialmente en Argentina y en Ecuador en la última década yo creo que fueron muy óptimos pero yo creo que faltó mucha más radicalidad referente a la postura de política pública frente a los medios de comunicación corporativistas el lawfare ya lo hemos dicho el lawfare no es posible sin ese conglomerado mediático la utilización del aparato de administración de justicia tiene que contar con el apoyo del conglomerado mediático y esto lo hemos visto en Ecuador lo hemos visto en buena parte de América Latina pero también queda claro que se tiene que ir a Estados Unidos a recoger las instrucciones porque la matriz se repite el modelo se repite exactamente igual en todas partes le están haciendo cosas terribles a Evo Morales acusaciones increíbles simplemente para penalizar su acción y anularlo políticamente como lo han hecho con Rafael Correa Estados Unidos es un elemento clave la política de Estados Unidos del Departamento de Estado es un elemento clave de lo que está pasando en América Latina ¿lo ves tú así? por supuesto a ver aquí hay una situación que se genera desde incluso mucho antes de la última década es decir mientras nosotros avanzábamos en la reconstrucción de un polo progresista en la región que cambia la situación de poder y de relacionamiento con Estados Unidos que mira y logra instaurar una visión multipolar de las relaciones internacionales de nuestro bloque bloque sur-sur nuestra relación con Asia Euroasia Rusia China es decir equilibra el tema de la geopolítica y eso funciona como una amenaza directa a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente cuando esto pasa ya no vemos una aplicación de un plan cóndor tal cual se dio en los años 80 que fue la aplicación militar de la dictadura ahora estamos viviendo una dictadura de nuevo tipo que tiene que ser analizada de tal forma en la que esta dictadura trata por este medio de golpes blandos o golpes fuertes o golpes duros el aniquilar el comportamiento de una sociedad que se iba empatando con otro modelo y otro sistema de sobrevivencia y de armonía digamos de desarrollo de la sociedad de tal manera que frente a esto por ejemplo soberanía de los recursos naturales concedir a las transnacionales como lo que son como una empresa de negocios más que como un sistema de cooperación a los que nos tenían acostumbrados en los gobiernos de turno todo esto significó que Estados Unidos cambie la estrategia y recordemos esto no es un invento ni nada investiguemos ahí está el mapa del pentágono que sale no solamente los corredores petroleros sino además sale en la última década conjunto con el corredor petrolero el corredor de recursos naturales de todo el continente bajo esa expectativa empiezan a generar el fortalecimiento de bases militares e instancias de cooperación militar norteamericana en el continente no por algo en los últimos años se ha triplicado presencia militar en Panamá por ejemplo o en Guyana que limita con Venezuela o ahora la nueva base experimental de Manaus en Brasil de tal manera que toda esta reconfiguración del aparato militar norteamericano en el continente ya nos traía ese tufo y ese olor de que algo se debía de manera paralela a que esto ocurriera empieza justamente a pasar la desestabilización de gobiernos democráticos progresistas pero con esto toda esta ola del membrete de corrupción alrededor de los líderes progresistas esto les sirve muchísimo para empezar con el formato del lawfare formato del lawfare que además utiliza la justicia el aparato de la justicia para la persecución política pero antes de eso el aparato mediático empieza a generar este framing mediático entonces el framing mediático generado alrededor de este formato implementado en América Latina ya hace que los medios de comunicación corporativistas sentencien que aniquilen totalmente el derecho a la defensa y la presunción de inocencia y con los medios de comunicación ya sentenciándote prácticamente el aparato de justicia lo que hace es seguir ese camino sin que haya mucho ruido en la institucionalidad misma de tal manera que ya no necesitan las metralletas con las cuales asesinaban a líderes políticos de oposición en las dictaduras sino que ahora lo hacen a través de las pantallas de televisión con igual o mayor grado de aniquilamiento porque afectan la moral porque afectan no solamente la integridad del opositor sino de su familia y de su entorno eso es lo grave de Lawfare por lo tanto estas dictaduras que tienen que ser analizadas como tal han utilizado este formato de Lawfare para aniquilar a la oposición política que hoy por hoy está relacionado al progresismo en América Latina ahora ese aparato mediático ese gran conglomerado mediático tiene ese enorme poder de manipulación en las en las gentes ya es sabido es muy sabido y a ti te consta que mientras pasaba lo que pasaba en octubre los canales de televisión establecidos pasaban como símbolo de toda la brutalidad de toda la estulticia comunicacional pasaban Bob Esponja exactamente pero a ver revisemos quienes están al frente de la línea editorial de los medios cuando el presidente Moreno nombra a Larenas director de los medios públicos nosotros pusimos serios reparos y fue una de las causales de la ruptura porque obviamente esa matriz de los medios de comunicación privados empezó a instaurarse en los medios de comunicación públicos y con eso tratar de homogeneizar una misma línea discursiva que permita tapar ya la reconstrucción o el viraje que tuvo el gobierno de Moreno con el neoliberalismo de tal manera que nada de esto es casual pero además Javier aparte de manipular este tipo de información aparte han empezado también con esta campaña o han profundizado más que empezar esta campaña de desprestigio no solamente a los actores políticos sino a nuestros entornos lo que pasó con mi padre la semana anterior en el que un solo día los medios de comunicación aniquilaron la honra de un hombre de 62 años que no es dirigente político que además ha mantenido muy al expectante digamos de la política nacional sin ser parte directa fue propio de esta visibilización de la remetida de los medios de comunicación con el aparataje judicial para continuar en esta persecución política además lo hacen el día en que tú con los compañeros y compañeras logran salir ya de la embajada de México e ir a México y suena se ve como una especie de venganza ¿no? es una represalia en efecto yo no cumplía ni siquiera 24 horas de haber salido de mi patria en la que además mi padre fue arrestado con serias irregularidades mi padre fue arrestado supuestamente por estar vinculando un proceso investigativo desde hace 10 meses una denuncia puesta nada más y nada menos por el ministro Iván Granda pareja sentimental de la ministra María Paula Romo y en ese sentido el apresamiento de mi papá se da en condiciones irregulares porque jamás fue notificado de ser parte de una investigación lo cual irrumpe ya con el código de procedimiento judicial y el mismo código penal pero además después de ser apresado cuatro horas después no supimos de su paradero mi hermana que estaba al frente en ese momento pidió a la fiscalía a la policía que le digan simplemente dónde estaba mi padre y no se lo dijeron y no nos lo dijeron hasta cuatro horas después que llegó la defensa a exigir que se diga cuál era el paradero de mi padre nunca se permitió que mi padre tenga audiencia privada con su defensa el IES el Instituto de Seguridad Social negó la posibilidad de acceso al historial médico que muestra que mi padre tiene serios problemas de salud especialmente cardíacos los cuales constan en el expediente del IES y además una vez que después de la audiencia no pudiera la fiscal sostener todo este montaje que se armó porque no tenía una sola prueba de lo que supuestamente se le quería votar a mi padre se le dan medidas sustitutivas de presentación tres veces a la semana y provisión de salida del país pero además el policía que tenía el parte para la salida de su celda se llevó el parte a su casa la audiencia terminó a las 11 de la noche y recién a las 4 y media de la mañana mi padre pudo salir de la celda cuando el policía se dignó en llevar el parte de salida esas son irregularidades que constan dentro del parte y de la defensa para nosotros eso denota que esto es un montaje que no tiene nada que ver con un proceso judicial sino con una represalia política por mi salida del país que además ha sido asimilada acá en México también como una represalia frente al asilo político otorgado por el gobierno mexicano maniobras permíteme ponerlo así miserables maniobras que utilizaron también tú debes de estar enterada en el caso de Paola Pavón de Vigilio y la tercera persona se me escapa ahorita el nombre porque en la audiencia perdona Cristian González Cristian González sí, sí Cristian González pero ese día en audiencia a la fiscalía se le olvidaron los papeles y tuvo que dejar la audiencia y volver a la fiscalía ese día se dijo que había amenaza de bomba para suspender la audiencia una serie de manipulaciones has hablado también Gabriela del tema de la geopolítica y quiero tomar de nuevo ese tema porque escuchando a embajadores de carrera embajadores de carrera puedo mencionar a Francisco Carrión que estaba hasta hace no hace mucho embajador de Ecuador en Estados Unidos puedo mencionar a Fernando Yepes embajador de Ecuador en Argentina los dos de carrera y están sosteniendo puedo decir más claramente Fernando Yepes están sosteniendo que la política exterior que hoy practica el Ecuador es de las peores de los recientes años que hay muy poco profesionalismo que hay un deterioro institucional brutal porque no se puede practicar una política exterior digna y soberana cuando tienes que ir a recoger las órdenes a otro país la política internacional del Ecuador es canallesca y eso hay que reconocerlo quienes operan en la política internacional del Ecuador siguen los lineamientos directos del departamento de estados no es casual que las islas Galápagos se hayan convertido ahora en un portaaviones natural de los estados unidos de norteamérica no es casual que el fondo monetario internacional y la USAID habían regresado al país a ingerir en la política económica no es casual que desde el evento doloroso en el que perdimos también un grupo de trabajadores del periodismo en frontera norte le estoy hablando casi a inicios del ejercicio del gobierno del presidente Moreno ese incidente en frontera norte haya sido los periodistas del diario del comercio en efecto y ese ese evento doloroso en la frontera norte sirvió como pretexto para que firmaran un acuerdo de cooperación militar con los estados unidos y se establezca en el propio carondel en el palacio de gobierno esa oficina dependiente y controlada directamente con presidencia de la república siendo esa una irrupción a la constitución ecuatoriana que establece el candado constitucional en el que prohíbe que haya cooperación militar extranjera y peor aún presencia militar extranjera en territorio ecuatoriano hoy la existe no solamente en carondel sino en diferentes puntos del país en nuestras islas galápagos que además me parece una barbaridad en la historia de la humanidad lo que acaban de hacer con galápagos y el portaaviones natural pero además con la misma giro que tienen en tema de instituciones internacionales mientras nosotros apostábamos a una integralidad regional ahora se apuesta a alianza del pacífico por un lado y por otro a un grupo de lima un grupo que además simplemente fue debut y despedida porque prácticamente los intereses eran ir justificando los golpes blandos que se venían dando en el país y todo esto bajo el paraguas de Almagro y la OEA ese es el peligro que tenemos en este momento y en el cambio de autoridades de la OEA que no vayamos a mejorar o a descentar nuevamente la OEA después del nefasto paso de Almagro por la OEA sino que se puede empeorar con una decisión de elección de alguna persona que sea igual o peor a Almagro y en eso no tenemos muchas opciones estamos ahora proponiendo desde diferentes instancias ver otros candidatos o candidatas que puedan ayudar a reconstituir la OEA como ese espacio de reconstitución de los países integrantes del continente pero vemos muy complejo muy difícil así que eso no va a ayudar mucho a la política de los gobiernos pero que si sirve para Bolsonaro sirvió para Macri sirve para Áñez sirve para Moreno sirve para Piñera es decir sirve para seguir justificando el abuso de poder y los gobiernos dictatoriales que tenemos en el continente o sea que si pasamos de Almagro a María Fernanda Espinosa pasamos a peor podría ser es un escenario que podría darse si no sumamos todos ese hombre que yo decía hace un momento México y Argentina como un polo de reconstrucción pero además alrededor de eso tiene que haber un movimiento político diferente del progresismo en la región ¿Cómo vives o qué lectura haces o cómo sientes tú por ejemplo la entrega que se hizo de Assange a la policía británica? Créeme que el día yo estaba en Argentina en esos momentos justo el día de entrega en la que entraron los policías a sacar a Assange de la embajada yo estaba preparándome para ir al Senado de la Nación iba a ser condecorada y fui condecorada por el Senado de la Nación el mismo día en que Assange fue sacado de la embajada y yo ese día en mi discurso en el Senado decía para nosotros lo doloroso de ese día creo que tanto a mi persona como a muchos otros no pudimos evitar que se nos salgan lágrimas del dolor de la rabia de la impotencia pero sobre todo de la inmundicia con la que actuó en este caso el gobierno del presidente Moreno además porque con esto rompió todo tipo de tratados internacionales y el respeto de una sede diplomática que debía llevarse con soberanía Moreno había dicho meses atrás que él no iba a atentar contra la vida de Assange y que solamente eso ocurriría si es que garantiza el reino de Gran Bretaña garantiza la seguridad necesaria para la vida de Assange todos advertimos que eso no era posible porque su peligro no estaba en Gran Bretaña su peligro es Estados Unidos Estados Unidos lo había declarado años antes a través de la publicación de información de Wikileaks que compromete seriamente acciones irregulares militares de los Estados Unidos en diferentes puntos del planeta y lo que eso ha causado en relación a las nuevas guerras que también estamos viviendo en Medio Oriente y entre otros puntos cuando Estados Unidos lo declara Assange como enemigo número uno ya estaba sentenciado y el gobierno ecuatoriano y la política soberana de protección de derechos humanos era la única alternativa que Assange tenía para sobrevivir hoy vimos con dolor que después de esa entrega absurda él se encuentra en un estado de salud muy complejo pero que además ya están promoviendo su proceso de extradición a Estados Unidos donde sería sentenciado prácticamente a muerte esa es lo nefasto de esta política internacional y además esa es la gran muestra de cómo un gobierno puede atentar sobre la vida de una persona y puede rechazar protegerla eso es lo que ha pasado en gran medida en un caso extraordinario mundial como el de Assange como es lo que pasa en el caso cotidiano de cada uno de nosotros cuando tú mencionabas el tema de Paola de Virgilio de Cristian mi propio caso el de Rafael el de Jorge Glass el de nuestras familias eso quiere decir que el estado ecuatoriano ha dado la espalda al debido proceso y con eso nos pone en estado de vulnerabilidad hay solamente como un dato que me hizo falta recordar si me lo permites Javier el día de la detención el 13 de octubre que sale la boleta de detención en contra de Paola Virgilio y Cristian en esa misma boleta salió la detención contra mi esposo Luis Flores Ruález él había ingresado conmigo en la embajada el día anterior sin embargo el gobierno nombró a mi persona puso mi nombre como parte de la protección al día siguiente sabían que la orden de prisión ya no era a mi persona pero pusieron contra mi esposo y basados en eso el 14 de octubre mi casa fue allanada estuvieron 8 horas 25 policías destrozando mi domicilio delante de mis dos hijos de 12 y 9 años sin cuidar ningún tipo de protocolos en protección de derechos de la niñez y hasta ahora ese es un tema que ha tenido muchísimas irregularidades mi esposo tuvo boleta de detención mes y medio levantada sin ningún pasamiento jurídico solamente político y esos son los abusos de poder entonces si lo hacen con Assange si lo hacen con Correa si lo hacen con nosotros los 16 millones de ecuatorianos están expuestos a que se cometa vulneración de derechos y violación de su propia integridad física emocional personal es decir de todo lo que conlleva los derechos humanos en el mundo entero Gabriela déjame insistir un poquito más en el tema de la política exterior porque a veces nos olvidamos de otro caso que es penoso el caso de la Chevron o la Chevron ahí también hemos hecho parece un acuerdo para abandonar la demanda contra la Chevron en perjuicio de la enorme cantidad de pobladores de nuestra región oriental cuando los temas llegan a cortes internacionales especialmente instauradas en Washington corremos el riesgo de que las transnacionales siempre ganen los litigios esa era una de las peleas que teníamos durante la década del progresismo en la región en reconocer o instaurar cortes internacionales que respeten la soberanía de los países y que si Washington o Estados Unidos no es parte de los tratados no tiene por qué tener las sedes de estas cortes internacionales digo esto porque esta era una lucha de muchísimos años y ahora se evidencia con el caso Chevron Texaco que es un caso criminal que esas cortes internacionales instauradas en Washington siguen actuando a favor de las transnacionales y en contra de los estados que defienden sus derechos acaba un poco más allá no solamente atenta al estado sino en complicidad con el estado van en contra de una lucha que tienen durante décadas y que se profundizó en los últimos años los habitantes de la Amazonía que fueron devastados por la contaminación que dejó Chevron Texaco y que nunca hubo la reparación integral de esos sectores esto queda como un precedente además muy malo para lo que es la jurisprudencia nacional referente a las transnacionales y a presencia de transnacionales en el país entonces no nos sorprenda si Chevron Texaco queda impune no nos sorprenda que cualquier otra transnacional bajo cualquier otro motivo busque la impunidad después de cometer afectaciones ambientales y humanas en la Amazonía y en el país esa es una lucha que tiene que continuar y esperamos que otras organizaciones a nivel mundial que se han manifestado a favor de Chevron pues puedan retomar o podamos retomar la lucha para evidenciar lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana Gabriela eres mujer eres una política muy joven te iniciaste muy temprano en los temas de la política y estamos viviendo no solo en el Ecuador sino en la región entera esta política del odio es decir está bien que te hagan lo que te han hecho porque tú hiciste lo que hiciste hay como un discurso de la venganza asentado instalado acá en el Ecuador y en buena parte de la región que harías tú que hay que responder a todo eso yo creo que es momento dejar a un lado el discurso de correístas y anticorreístas yo creo que eso nos ha hecho mucho daño y no lo digo a nivel particular sino lo digo a nivel de la política de un país cuando nosotros logremos superar con madurez este discurso de ver en qué orilla está si del correísmo o del anticorreísmo y logramos ponernos en un camino directo de desarrollo para nuestro país yo creo que va a haber una luz al final de este túnel de venganzas de odios viscerales además contradictorios todo el tiempo entre ellos mismos que no hace bien a nadie tú decías al inicio de esta entrevista Javier que nos quieren hacer creer que la política es nefasta es corrupta es fea es aísla a los jóvenes aísla a los ciudadanos honestos yo creo que eso ya lo vivimos en episodios pasados en nuestro país recordemos que antes de la revolución ciudadana diez años pasamos con inestabilidad política y jurídica brutal siete presidentes o más si es que contamos entre un mirato pasaron por Carondelet y eso agotó mucho la sensación política en el Ecuador logramos recuperar algo y se logró generar o propiciar una nueva generación política y no me refiero a generación solamente con jóvenes sino mujeres hombres dirigentes barriales parroquiales una asamblea nacional con una representación diversa de sectores económicos y de clases económicas incluso eso ayuda mucho al fortalecimiento de la democracia y si no comprendemos que dar un paso más allá es retomar nuevamente el rumbo de la democracia pues estaremos siendo cómplices de este momento yo creo que hay que dar un paso hacia el llamado de la unidad del país pero no una unidad en un diálogo de la ternura camuflado no, sino un diálogo real donde incluso quienes tengamos que deponer cosas pues tengamos que hacerlas en pro de un concepto nacional en pro de un concepto popular me parece que la tarea está dada hay que buscar los mecanismos para hacerlo yo creo que el ejemplo de Argentina fue un ejemplo válido para analizarlo obviamente nada nada se replica en nuestros países cada uno tiene su propia realidad pero yo creo que ese ejercicio de democracia que hizo el frente en Argentina es una muestra clara de que en Ecuador podemos hacer es que Argentina tiene el peronismo Gabriela que es un fenómeno político único muy particular de ese país y en Ecuador pero no tan alejado Javier si pero no tan alejado porque recordemos que en el peronismo también hay varias corrientes y tendencias internas entonces a eso me refiero cuando yo digo es un ejemplo porque también la revolución ciudadana tiene corrientes y tendencias internas pero debemos sobreponer eso para ampliar el horizonte y salir únicamente del correísmo sino convertirnos nuevamente en una propuesta real social ¿y cómo va siendo la vida aunque sean unos poquitos días por ahora la vida en México Gabriela? ¿cómo es eso? ¿cómo acostumbrarse? ¿cómo adaptarse? porque yo me imagino aunque naciste en Quito eres otavaleña de corazón también yo me imagino que se extraña mucho a la yacta se extraña demasiado y peor en las condiciones de expulsada o de expulsión es mucho más doloroso digamos que yo he estado ausente del territorio desde hace tres meses que ingresé a la embajada y eso es muy doloroso por las condiciones de salida ahora estamos tratando de recomponer esas secuelas especialmente a nivel familiar con mis hijos con quienes quedaron de mi familia batallando también en el Ecuador frente a estos nuevos absurdos pero bueno hay que seguir recomponiendo la vida la vida continúa hay que seguir recomponiendo ahora estos últimos días han sido llenos de papeleo y todo para poder tener la residencia permanente en ese sentido ya una vez que tenemos el carnet de residentes podemos empezar a ver escuelas el tema laboral entre otros para reconstituir la vida temporalmente temporalmente lejos de nuestra patria esperemos que ese temporal sea muy corto con ansias espero volver nunca imaginé vivir siquiera fuera de mi patria si he salido mucho por tareas militantes de dirigencia por tareas propias de la asamblea etcétera pero salir a vivir fuera es doloroso así que esperemos que este temporal sea cortito y podamos realmente hacer que todos los que fuimos exiliados expulsados y hoy exiliados de nuestra patria todos podamos retornar en condiciones de seguridad así que bueno vamos ubicándonos poco a poco ¿y cómo fueron los días en la embajada de México acá en Quito? Fueron complicados porque es una privación de libertad es decir en otras condiciones porque obviamente garantizamos nuestra seguridad sabemos que estamos seguros pero sabemos que es también una privación de libertad por eso es que el 6 de noviembre que ya el gobierno mexicano nos otorga la condición de asilo político y se notifica el 12 de noviembre a Ecuador que ya éramos asilados por eso hay una observación importante de la CIDH que dice que una vez que el país concede el asilo el país de origen tiene que garantizar la seguridad para su salida porque tiene carácter de inmediato sin embargo Ecuador demoró dos meses después de eso en conceder estas facilidades de salida y el momento en el que nos subimos en el avión el canciller daba rueda de prensa diciendo que los procesos judiciales continuaban esa es la tónica pero la convivencia en sí misma fue bastante buena entre los compañeros y yo quiero agradecer profundamente Javier a través de este espacio a Raquel Cerull la embajadora de México en Ecuador además compañera de un gran ecuatoriano Bolívar Echeverría que terminó sus días acá en México la embajadora de México su personal el ministro Canseco las personas que estaban de mayor contacto con nosotros Ricardo Salvador la consul todos realmente hicieron que el dolor sea menor y nos tenían facilidades internas que podían a su vez facilitar nuestra convivencia así que a raíz de ese equipo de la embajada bueno el equipo de Cancillería acá en México la propia decisión política del presidente Manuel López Obrador fue que ahora podemos gozar por lo menos de seguridad y de un poco más de estabilidad que nos fue privada en nuestra patria ¿Qué estás leyendo Gabriela? Ahora estoy bueno leí acabé recién en estos últimos días que fue mi compañero de viaje mi país inventado desde Yocondabeli nuevamente recordándola creo que tenemos que ir hacia reinventarnos de manera permanente y son lecturas obligatorias en ciertos momentos de nuestras vidas sin embargo ahora estoy acabando mis estudios de mi especialización en estudios latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires así que estos días he estado muy clavada en hacer algunos trabajos y mi trabajo final con el que espero además y esta especialización me permite empezar de manera inmediata el doctorado en ciencias sociales así que la vida académica sigue y en eso el compartir con lecturas como esta bueno recientemente terminé de leer tinísima la historia de Tina Modotti otra de las exiliadas aquí en tierra mexicana así que bueno ir compartiendo ir ampliando la lectura política las novelas que nunca dejan de fascinarme realmente con la parte académica y de estudios que en este momento los puedo retomar han sido años muy ajetreados donde no pude tener una regularidad dentro de los estudios de cuarto nivel sin embargo ahora voy a darle mucho tiempo también a eso y hay espacio para el canto por supuesto eso siempre aunque hemos pasado un poco afónicos esta temporada siempre habrá espacio para el canto sabes que eso es parte de nuestra vida yo creo que eso es parte de la sensibilidad que tenemos que siempre reflejarla no hay revolución sin canto sin baile sin poesía sin teatro no hay revolución sin manifestaciones artísticas por lo tanto hay que mantener la voz en canto altiva ya que otras voces han sido acalladas la nuestra tiene que seguir cantando libertad dijiste que le faltó mucho a la revolución ciudadana al gobierno en la revolución ciudadana le faltó mucho trabajar en el tema cultural hay que corregir eso nuestras propuestas tienen que estar empapadas de propuestas culturales sin duda alguna yo creo que vimos un paso importantísimo creyendo en el fortalecimiento de la cultura generando por primera vez un ministerio de cultura siento que ahí no tuvimos una buena línea de conducción y muchas veces torpedíamos de tal manera que se convirtió en un espacio de promoción artística más que en un espacio de fomento de cultura en todo lo que eso significa pero además mi crítica va también muy profundo al tema del sistema político implementado un sistema político que privilegió obviamente la redistribución de la riqueza a través del cambio del sistema productivo debía tener a la par el cambio de la matriz cultural porque si no terminamos concibiendo que el desarrollismo es solamente eso y yo creo que el desarrollismo es muy peligroso para los procesos progresistas o los procesos sociales en sí mismo y lo único que equilibra en cierta manera ese desarrollismo es el cambio de matriz cultural es seguirlo acompañando con un cambio del chip a eso me refiero nosotros tenemos instaurado un sistema sumamente alienado yo creo que hay que dar muestras claras de que esa alienación puede ir saliendo de nuestras vidas y construyendo un modelo propio de vida a eso me refiero con el cambio de la matriz cultural y esto va directamente relacionado también a las manifestaciones artísticas por historia la revolución china la revolución cubana es decir revoluciones que han sostenido en su historia a través de sus pueblos han tenido un gran arraigo cultural y yo creo que nosotros tenemos un país mega cultural para desarrollarlo totalmente en esas expresiones artísticas y que sean parte de la formación política rechazo rotundamente aquello de que no hay que politizar a la sociedad la rechazo porque yo creo que hay que politizar a la sociedad a través del arte a través de la cultura a través del debate político serio con argumentos y que eso genere una nueva conciencia social que esté a la altura de lo que queremos dejar para nuestros hijos en pleno siglo XXI mantener sistemas como los nuestros es totalmente retardatario yo creo que las nuevas generaciones merecen que dejemos el cimiento de lo que queremos realmente ser en cuanto al desarrollo así que son temas muy largos muy amplios muy complejos pero yo creo que hay que ponerlos en el tapete porque en la clase político quienes hacemos política en nuestros países tenemos que tomar esto con mucha seriedad Gabriela agradecerte mucho por todo este tiempo dedicado a esta conversación y desearte buena suerte en México y al desearte buena suerte a una mujer política quiere decir que deseo que te vaya bien en la política gracias gracias Javier gracias esperamos realmente continuar continuar seguir haciendo camino te agradezco por este espacio por este amplio debate por esta amplia conversación un abrazo muy fuerte a ti a todos los chicos de Plataforma Colectivosa los cuales respeto muchísimo y bueno adelante que siempre hay esperanza a ti como siempre Gabriela Riva de Neira desde la Ciudad de México en esta entrega de Palabras Sueltas siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien abeos a 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 ¡Gracias!